Lo dejo a la valoración ética y moral de cada uno. Una de las cosas que dice, hubo un incidente, secuestraron un grupo palestino, secuestró un autobús, los detuvieron, se los llevaron detenidos, había por ahí algún periodista, el periodista les hizo una foto a los detenidos y luego casualmente al día siguiente publicaron en prensa que no había habido detenidos sino que habían abatido a los secuestradores en el autobús. Con lo cual el periodista que había estado por ahí lo publicó, no, no, pero es que los han detenido y entonces los han matado dentro de la cárcel de la Shabak y se lió una espectacular. Entonces, claro, el director del documental le pregunta al director de la Shabak, que ya era un señor supermayor que se llamaba Abishalom, y le dice, claro, pero ¿a ti esto moralmente te parece correcto? Y entonces este señor, ya os digo que a lo mejor ya tenía ochenta y tantos años, luego murió al poquito tiempo, le contesta, y está grabado tanto en el documental como en el libro, ¿de qué moral me hablas? No hay moral con el terrorismo. A mí esa declaración ya me parece el resumen de los asesinatos selectivos contra el terrorismo. El resumen de los asesinatos selectivos como estrategia de lucha contra el terrorismo. No estoy diciendo que en todo caso, en todo momento y en todo lugar sea justificable, porque hay muchísimos más medios antes de llegar a, pero que en algunos casos quizás incluso más el mensaje que se manda, el simbolismo que se manda puede ser más efectivo que el hecho de asesinar a una determinada figura. Insisto, lo dejo como pregunta abierta. Gracias.